Aunque las personas de a poco se colocaron la vacuna contra la influenza estacional, todavía quedan muchas dosis para aplicar aquí en Pérez Celedón. Todavía está disponible, todavía tenemos dosis disponibles de la vacuna de influenza para las personas que están pendientes. En este momento estamos vacunando a toda la población mayor de seis meses, con o sin algún tipo de enfermedad, o sea que al que llegue a los puestos de vacunación se les aplicará su dosis. La campaña sigue activa y continuará de esa forma hasta agotar existencias. Como días no, porque la proyección es completar la cuota que nos fue asignada al área de salud inicialmente, que eran 47.030 dosis, de esas pueden quedar aproximadamente unas 4.000 dosis aún. Entonces es para aprovechar lo máximo posible por los beneficios que tiene esta vacuna. Las autoridades tienen claro que 2020 y 2021 la cantidad de personas que acudieron a aplicarse la vacuna contra la influenza en nuestro cantón estuvo muy por debajo de años anteriores. Sí ha costado un poco más, bueno, similar al año anterior. Si lo comparamos con los años tras anteriores, por supuesto que sí nos ha sido más difícil darle la cobertura, hay alguna renuencia, no sé, alguna cosa con la población, pero sí reiterarles que es muy importante y que es de sumo beneficio aplicarse esta vacuna. Y es que las estrategias son variadas para llegar a la máxima población posible. Además de los puestos de vacunación, se está haciendo, llevamos aproximadamente tres semanas, donde se ha dado como estrategia principal la visita casa a casa de las comunidades más lejanas, pensando en qué les cuesta más movilizarse, ¿verdad? Y ir a los puestos de vacunación, aunque han estado distribuidos por todo el cantón. Además se visitan los centros educativos en escuelas y colegios. Esta semana hay varios puestos de vacunación habilitados donde se aplica la dosis contra la influenza estacional.